C trabajar, en ese mercado se banca X productivity forte Suena la banda, se aturan vuelos Con tu corrido, si me hace que lleno Voy a tristear hasta que me descanse Más de cuerpo, aguante las fiestas Aquí en el palmo, sonor y chica La empresa es grande, la misma línea Razor he hecho, me lo he ganado Así, fácil, me lo he rifado Sé que estoy sin con los viejos Porque me gusta, ya la creo yo Héctor Ayala, así me llama Yo compadino, para dejar Más amigos, por todas partes Porque soy hombre, no se va a ganar No hay enemigos, no más se pica Si el problema es solo en el lugar No soy novioso, soy empresario Los hablados, los comprobaron Ya no me busques y no me encuentras Porque tal vez un día se revienta Y a veces no tengo la paciencia No pongo rabo, el pecho puede ganar Un pañacho triste como hueso Para el viento mando mil espejos Los hablados, juntos ganamos Para la cara, si derribamos El pueblo se activo, que está esperando El gobierno sigue cooperando El fútbol acá en mucho mora Los sonolados y pago natos Es una gran invierta La cara, la paz, la paz, la paz Lo dejando mora, la gran cerona La pierna se amanece a cristiano La paz, la paz, la paz, la paz